Si te dan tres matrices que son A, menos 1, 0, 1, 2 B, 0, menos 1, 2, 1, menos 1, 0 Y C, menos 1, 2, menos 1, 0, 1, menos 1 Y te piden X que verifique que A por B, A por X más B igual a C Vamos a ver, hay dos maneras de hacerlo Con la matriz ABCD o ABCDF o haciendo la inversa Yo prefiero hacer la inversa, es decir, despejar la X ¿Cómo? Las matrices se pueden pasar restando, para eso no hay problema Pero no se pueden dividir matrices Entonces lo que se hace para dejar la X sola Es una cosa que aprendiste cuando estaba en segundo de eso Que era cómo se resuelve una ecuación Pues en toda ecuación Una ecuación es como dos hermanos gemelos ¿Vale? Si yo le hago uno Una cosa, le pongo un gorro a otro Para que el otro no se ponga celoso Le tengo que poner al otro un gorro ¿Qué me interesa aquí para dejar la X sola? Multiplicar por la inversa de A Y tengo que multiplicar por la inversa de A en los dos miembros Esto por esto es la matriz identidad Y la matriz identidad por una matriz es la misma matriz Vale, vamos a hacerlo de la otra forma Aquí tendrías que hacer la inversa de A ¿Te acuerdas cómo se hace la inversa o no? A ver, esta matriz Por una matriz inversa De la misma tiene que dar la matriz identidad Y te salen aquí dos sistemas De dos ecuaciones con dos incógnitas Lo resuelvo y te sale la inversa ¿Vale? Lo hago Y la otra manera es Pero yo creo que es así como tienes que saber hacerlo Haciendo la inversa Que es como lo hacen aquí Que aquí haces la inversa de otra manera Con determinante y eso Pero como eso no te lo piden Y la otra manera Lo hago de la otra manera ¿Borro? Es Fíjate Que B y C son matrices de dos filas y tres columnas ¿Vale? Entonces A Por X X para que salga Como estas dos Tiene que ser de dos filas y tres columnas Da igual Como lo ponga Y aquí Lo que sí es útil Que lo que me dijiste el otro ¿Yo tengo que operar primero todo? No Aquí te interesa por ejemplo Pues pasar esto restando primero ¿Sí o no? Vamos que esto también lo puedes hacer Menos uno por Esto es menos A Menos B Menos C A más dos D B más dos E C más dos F Y aquí pones Menos uno Dos menos uno Cero Uno menos uno Menos esto Queda menos uno menos cero menos uno Dos menos menos uno Tres Menos uno menos dos Menos tres Cero menos uno Menos uno Uno menos menos uno Dos Y menos uno menos cero Menos uno Pues ahora hace Menos A Igual a menos uno Y A más dos D Igual a menos uno Y te queda un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Que es muy fácil Porque aquí te queda Que A es uno Y si A es uno Te queda Uno más dos D Igual a menos uno Dos D Igual a menos dos Y D Igual a menos uno ¿Vale? De aquí te queda Menos B Igual a tres B más dos E Igual a dos De aquí te queda B igual a menos tres Y te queda Menos tres Más dos E Igual a dos Dos E Igual a cinco Y E Igual a cinco Medios Lo ven ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque pensé que ya iba mal ¿Pero por qué piensas que vas mal? ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas? Los ordenadores estos No se equivocan Nunca ¿Por qué? Porque no piensan Solo ejecutan Entonces tú tienes que Limitar a ejecutar Y a comprobar Que lo que vas haciendo Está bien Esas son inseguridades Que tiene uno Cuando Conforme va aprendiendo ¿Vale? Pero tú tienes que Seguir ejecutando Que te equivoca Mira en que te ha equivocado Y Y lo corrige Para la próxima vez En plan veo